Tienda y tal... A ver, comparte... Mira, lo voy a compartir contigo. Y completa la ciudad perdida una vez, pues eso lo voy a hacer luego. Es que no te dejamos, tienes que completar la ciudad perdida. Lo primero no sé si es la ciudad perdida, es la misión diaria que tenemos. Sí, es la misión diaria. Y dale. Así que no tenemos problema. Eso es con el pase. Ya, lo he pensado, dale. ¿Dónde el coño era esto? ¿El qué? ¿Lo de las cajas? ¿Qué pasa? Porque me... ¡Ay, que me matan! ¡Uf, Dios! Chale, hay un médico en las... Ah, es verdad. No, que el médico soy yo y casi muelo. Ah, bueno, pues, está bien. Una vaina loca que me lleva a la gloria. Bueno, pues... Hacer todo eso, pero subido a... Oye, aquí. Para nada he buggeado el juego para llegar aquí arriba. No, que va. A mí se me ha quedado pillado el juego, así que él tendrá que entrar otra vez de vuelta. ¿Cómo se te ha quedado pillado el juego? ¿Cómo se te ha quedado pillado el juego? Yo que sé ahora. Alcance el nivel 40. A ver, ¿por qué... ¿Por qué me activas esto hoy, si hasta mañana no puedo llegar al nivel 40? Sí. Tienes que entrar en la tienda, por cierto, para el tema de... Ah, era en la tienda. Gracias, gracias. Nada, güey. 5 euros. Ahí... Nada, no tengo nada, güey, no. Nada, no tengo nada, güey, no. ¡Ah, no! Más mierda. Sí, pero... Más mierda. Más mierda. ¿Qué es esto? Ah, bueno. Ojo. Ojo. No puedo usarlo el bonito nivel 60, pero ojo. Bueno, güey. Venga, venga, más mierda, más mierda, más mierda, más mierda. Hostia. Sí, se ha cargado hasta un zombie. Un aguito, ojo. Oye. Oye, 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 está bien, está bien. Oye, cero quejas porque me estaba quedando, pobre. Literal. De chill, no apropo. Yo creo que... ¿Por qué no puedo tener esto de alguna forma? Solamente... Sin pagar, güey. Es un juego de móvil, güey. Qué pera. Buen punto. Vale. Yo voy a decir, ahora tienes el traje de esa foto. ¡Pavo! ¡Pollas! Va a venir tú a mí a atacarme. Tome algo. Que te estás muriendo. Hostia. Podras. No te vas. No te vaticino. En esote no borrowos. No esto, es en eso... Tú no la lembré. Yo voy hace queỡnologa. A ver, desde luego... ¡ calledo esto!... Es lo más sano quedarse bajo la lluvia ácida, pero... Lo menos. Así fortaleces el cuerpo y la meta Hostia, es un pavo Hostia, es contra los ejércitos Hostia, es contra los ejércitos Hostia, tened que esta presada a una supra La dice «Para40 web», como esto Tu asombrada Tut sogenan Ya tendré para Para hacer Hola ¿Estás llegando haciendo misiones? Si ¿Y? Si Vale, caigan en el equipo, ¿no? Eh, vale, por hecho que si Si, si, vale Pues voy a por la siguiente Siguiente desafío Avisa, yo es que he aprovechado y me he ido a hacer lo de... La guía de supervivencia He marcado un lugar ¿Qué tal ha ido? Cuando estés, avisa Y yo le doy a seguir ¿Vale? Si, si Cuando esté... Contigo ¿Vale, no hay adores? ¿Hay abuelo? ¿Vale, no hay adores? ¿Puedes ir? ¿Puedo ir? ¿Por qué? Hago en la otra Si ¿Vale? No, 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 no... Yo siempre me preguntaré ¿Qué tomates han visto A esta gente, tío? Porque recoges tomates De una planta Que son naranjas La fruta Creo que no son tomates Si tú dices que son tomates, yo te creo Hazlo, hazlo Vale, vente pa'ca Vente pa'ca Ya aprovecho y recojo Ese tomate de ahí enfrente Que conociéndome Voy a ser un puto Desgraciado Y luego buscaré tomates y no encontraré tomates Entonces, no, 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 no. No me parece ¿Qué tomates? No son tomates No son tomates Pues voy pa'lá ¡Oh! ¡Oh! Por cierto, estás haciendo lo del camino del cuervo, ¿verdad? ¿O qué estás haciendo? Sí, un momento. Vale. ¿Eloi? Vale. ¿Eloi estás o no estás? Yo, en teoría, estoy lleno. ¿Y Eloi? Aquí estoy. ¡Ay! Perdón. Me puse tan su... Peño, qué puto susto. Que pensaba que estaba en el modo este de mover la cámara. Aquí estás. Aquí está. Te voy a dejar un poco. Aquí está. Aquí tienes que agregarlo. Y aquí está. Y aquí está. Aquí está. No, no me deja hasta que Eloy no está aquí. Ah, ¿no? Ah, vale. No. Vale, vale, vale. Es que hay algunos que sí que te deja, por eso es bien. Y como estas cosas sí que las he ido haciendo solo, lo del cuervo. Porque me interesan bastante más los puntos de ayuda que los puntos que te da esta misión. Vamos que no tengo suficiente energía. Me pincho a mí mismo con el rifle. Me pincho a coca. No, con el lift, ya con el lift. Ah, vale, wey, perdón. Está lo mismo. Cuando quieras te pegas, eh. Sí, voy, pero... Vale. Chale, wey, no seas tan tramas, Tomasi, ¿eh? Hola. Hola. Eh... En teoría te he donado algo, pero... Sí. Esta vez no... No hubo ni animación. Ya... Ya no me quieres. ¡Gol! ¡Quien! ¡Oh, no! ¡Oye, luego! ¿Qué? ¿Qué tal con el tema de ayer? Por la tarde, Gachi? Es que no se hizo, ¿tú no lees? No. Se nota. ¡Ugh! Yo me iba a ir desesperado a hablar, no me iba a meter. Joder, pues puso bien grande. ¡Sí! ¡No se ha dado! Vale. ¡Vale! 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 ¡Els piegan! No te pongas nada atrás. ¡Vale! ¡Lo recoge! ¡Ah! ¡Ey coño! Vale, no es el jardín. Por el jardín ya estoy. Oіт, te va a ver a traer otro zombi cercano. Esto no funciona así. ¡Aquí! Se han tropezado con el barril. ¡Pero en aquí! ¡Pero que el fuego le afecta! ¡Joder puta! Quizás la explosión no, pero... ¡Jale güey! Como muestra a George, que es que es Macon, verdad que tengo pistolas. Y la pistola está jodidamente rota. ¡Joder! O sea, literalmente... Literalmente es un... Eloy es el Heavy y yo soy el Doc. Luego estoy yo por detrás, tipo... ¡Piun piun! No, de transmisión de bloqueado, vivienda de... No, tú él es la Scout. Porque tengo una... ¿Vivienda de qué le he desbloqueado? ¿Para qué te vas a...? No me ponía... No de transmisión. Ah, porque tú no te lo habías hecho. Oye, por cierto... Eh... Kumi, ¿me haces un favor? Sí. Después de esta podemos hacer las diarias, porque vosotros os quedáis más tiempo que yo. Esta, esta es diaria. Ah, para allá. Ah, para allá. Ah, eh, wey. Me descubriste. Estas son de la agenda. Vale, vale. A ver, desde luego... Es maldito el barrio. No es, pero bueno. Es que... Es que... Es que si no me pasa como ayer, tío. Que... Es que si no me pasa como ayer, tío. Me tuve que hacer la... 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 La del jefe. La del jefe. Que luego me la hice en plan... Espíritu, ¿sabes? La hice en cinco minutos, pero... Tú también, porque me junté con gente de nivel... No, no. Yo... Yo era el... El más potente de... 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 Con los que me junté. Son los que... Tenían la... La... A ver... Trozo de estiércol. Hostia. Ese no... No vive ya, para contar eso. Falta. Otra. No te preocupes. Tú tirale. No te preocupes. Tú sigue. No te preocupes. En lo que te quitan un cuarto de vida... Yo te regenero un cuarto de vida. No te preocupes. Vale. ¿Os ha contado? Eh... No... 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 No te preocupes. No te preocupes. Sí. Sí, me ha contado. Vamos al siguiente. En cargo de puesta avanzada. Ahí acabamos. Mira... ¿Qué? Está en el pase de batalla la pija esa... ¿La que? ¿La que? ¿Por qué? ¿La que? 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 Eh... Kumi. Necesito ir un momento... Necesito ir un momento a base... Y voy para allá. Vale. Que tengo... Eh... La mochila llena. ¡Ah! El coso este... Para hablar por el general. Ahí. Vale. Ya. Ha llegado... Ha llegado a lo que me querías contar. El altavoz. El altavoz. El altavoz. Que está en el pase. Así que cuando pueda me comprobas. A mí, tío... Lo que me jode... De este pase... O sea, yo me lo pillaría. Pero yo... Yo tengo... Yo tengo... Una... Una norma. Y es que... Si me pillo un pase... Es porque con ese pase... Me puedo costear el siguiente pase. A ver, creo que... Ah, no. No puedo costear. No puedo costear todo. Como... Como los del Fortnite. ¿No? Sí, básicamente. Eh... Bueno, yo normalmente pongo de ejemplo... El de Call of Duty. Pero... Sí. El de Fortnite... También me sirve. Más que nada, porque... Si pago, pago una vez. Es como con los juegos. Si pago... Pago una vez. Con lo cual, si... Si me compro un pase... Es porque sepa... Perfectamente de que... Cuando no vaya a conseguir... El siguiente pase... Es porque voy a dejar de jugar... Para siempre. Básicamente. A ver, en verdad... No te puedes... Como tal... No puedes... O sea... Me explico. No puedes comprarte el pase... Con lo que gane... Lo que sí he visto... Es que... Puedes comprar experiencia... Con los MC. O sea... Niveles con los MC. Y los MC si te los dan en el pase. O sea... En sí el pase... No puedes comprártelo... Pero sí puedes subir el nivel... Con los MC que te dan. ¿Para qué quiero eso? Yo qué sé. ¿Si voy a tope... De lo que me deja el servidor... Todo el rato? Yo lo he dicho... De una data... Así... Yo qué sé... O sea... El pase está bien... Sobre todo... Por los MC... O sea... Por los puntos de... O sea... Por la compra esta de... No, no... Si... Si no te digo el contrario... Por el traje que hay en el nivel 100... Que... A ver... No está mal... Solo que... O sea... Tres. 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 Crin. ¡Riva! ¡Ja, ja. ¡Ja, ja! ¡Ah, ja! Uf... ¡Uf! ¡Que felicito! ¡Me voy... ¡Como aaah! ¡Jajaja! Se rían pero a mi no me afectaría en nada. A ver, he dicho los tres primeros porque son genéricos entonces, pero tenía el dedo en él. ¡Guau, güey, no me da igual! ¡Chale, güey! Que hay mucho zumbado, que con los tres números ya acabaste. Sí. ¿Coño? ¿Puedo confirmar? Es que... no sé. Puta, aquí está. Ahora tengo el estétame en lleno, tengo que ir al estétame. Cada vez mi casa parece más un estércolero. Eso está bien. Con lo cual, estoy... ¡Ay, qué mal rollo da la niña! La voy a poner aquí arriba. A ver, el dinero que tengo, ¿cuánto? Papel tapiz de cereza. Papel tapiz de cereza. ¿Cuál es? ¿Cuál es el poder de...? Bien, perfecto. Hace exactamente lo que yo... ¡Eloi! ¿Qué? Ven. ¿Qué? ¿Dónde? Mi casa. Voy, que guardo cosas. Es importante. Estoy esperando en modo... Tito, tito, tito.